¿Qué tal? Buenas noches. Otro miércoles de reencuentro con la gente de Huracán. Estaban repasando aquí nuestro borrador. Toranzo, Brindisi, Barijo, Romero Gamarra, Mariana González, Claudio Morresi, Néstor Apuso. Un aplauso para Apuso y sus pibes, sus 20. Impresionante, impresionante. Me parece que los brasileños van a comprar medio sub-20 de Huracán. ¿Cómo están? A duri y el tesorero. Impresionante. Van a vender todos los jugadores. Víctor Delgado, quien lo tuvimos en el último 7 de diciembre. Descansamos el último miércoles. Y hoy tenemos, para mí, uno de los mejores zagueros de la historia de Huracán. Los equipos se miden también por el éxito y por campeonatos ganados también. Porque Huracán tenía buenos equipos, pero pocos campeonatos ganados. ¿Y qué es lo que queda en la historia? El huracán del 73. Bueno, y realmente es un placer recibir esta noche a alguien que yo aprecio mucho, porque nuestra profesión nos permitió hacerle muchas entrevistas. Por ahí un miércoles lo hemos saludado, pero hoy lo vamos a resolver con una entrevista linda. Ahí le vamos a hacer un aplauso a nuestro amigo Daniel Bublione. Bueno, Daniel, tomás el micrófono y las primeras palabras. Daniel. ¿Está bien? Bueno, muy agradecido por el reconocimiento y el recuerdo de ustedes, especialmente tuyo, Rinaldi, que en la juventud tuya y en la mía nos encontramos muchas veces y teníamos la oportunidad de hacer una entrevista y reconocer un poquito la trayectoria mía. Exactamente, estamos aprovechando nuestro mejor momento, porque lo mejor está por venir, Daniel. Exactamente. Está bien. Bueno, mucha gente que se enteró que venías esta noche a la sede de Huracán, a lo mejor no ha conocido tus características. Sí, por los padres, uno se mete en la historia de Huracán y habla de tus atributos. Pero a mí me gustaría que vos digas cuáles fueron tus mejores atributos como futbolista. Primero, el privilegio de llegar a una primera división, a una primera de Huracán, que es uno de los mejores equipos del fútbol argentino, y ganar un campeonato, tener a Menotti. Así que hacerme tu primera mirada y tu promoción, de cómo has sido vos como jugador de fútbol profesional. Bueno, al principio yo jugaba mucho, jugaba mucho por los barrios acá del Parque Patricio, que eran muchos potreros. Y bueno, un señor que se llamaba Rogelio Di Cuyo, nos llevaba a jugar a mí, a Brindisi, a Cantú, a unos cuantos, nos llevaba a jugar a Huracán. Y empezamos así de chiquito, pre-novena, novena, octava, séptima, hasta que llegó un día de una prueba de jugadores que se hizo, que no sabíamos que venía Renato Cesarini. Renato era en ese momento el técnico de primera división. Y estábamos jugándose en Soldati. Estábamos haciendo jugadores, nosotros entrenábamos en Soldati. Entonces viene Renato con Valdonedo. Valdonedo lo traía. Emilio Valdonedo. Emilio Valdonedo, que fue compañero de mi papá, ¿no? ¿Cómo no? Con mi papá. Y entonces Emilio viene, le cuenta a él, Renato Cesarini muy bien vestido, con un traje, con una perfume, con un... Elegante. Con un coche terrible. Claro, nos parecía una cosa completamente distinta. Y bueno, se sentaron ahí y se hace la práctica. Y entonces rápidamente Cesarini dice el 8, Brindisi. Después dice el 10, Babington. Después dice me gusta mucho Cantú. Es Ricardo Cantú. Sí. Y de último me voy a llevar al negrito, ese que está ahí atrás, ese que está ahí, que está pegando como loco, me lo voy a llevar a ese también. ¿Y ahí qué te pasó cuando dijo eso? El negrito, porque... Sí, no, nada. O era muy inocente que... Al contrario, sí. Ah, por eso. Yo no. Fue fuerte. Porque estaba la situación de que uno, viste, tiene la posibilidad de jugar en... Yo jugaba en quinta división. Sí. Y salteamos en la cuarta, en la cuarta ni jugamos. Entonces de ahí fuimos a tercera directamente y entrenábamos con la primera. O sea, quemaste las etapas rápido. Vos. Sí. Para llegar a la primera. Igual que Brindisi, Babington y Cantú. Se destacaba. Se destacaba. Y entonces nos cambió. En un lugarcito, porque antes había mucho respeto por los que jugaban, por la gente mayor. Ahí estaba... Había jugadores de gran categoría, ¿no? Entonces estaba Loaiza, estaba Viverti, estaba... Había muchos jugadores... El Pocho Alarcón. Había muchos jugadores de muy buen nivel. Nosotros nos cambiábamos humildemente en un lugarcito y estábamos medio, viste, asustados, porque decíamos, ahora tenemos que platicar con la primera. Pero no desentonábamos tanto, ¿eh? Teníamos esas cosas, viste, propias de la infantilidad, pero la verdad es que estábamos al tono. Y bueno, empezamos a jugar en tercera división. Después nos tocó... Me tocó un partido a mí, que si te lo cuento, yo salgo a jugar en tercera. Salgo a jugar en tercera, el técnico era Emilio Baldonedo. Salgo a jugar en tercera y a los más o menos 30 minutos, 35 minutos del primer tiempo, me llama el técnico y me dice, vení, vení, salí. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Si todavía no pegué ninguna patadita ni nada. ¿Y qué hice? Entonces me dice, no, salí, 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 salí y cambiaste. Bueno, me cambia. Va al vestuario y le pregunto al utilero, ¿qué pasó? No, dice, ¿sabés qué pasó? Que el central que va a jugar en la reserva, tuvo un inconveniente y vas a jugar en la reserva. Ah, bueno, qué bueno, viejo. Bueno, esperé ahí y entro a jugar en la reserva. Empiezo a jugar en la reserva y a los 30 minutos me llama otra vez Emilio y me dice, vení, salí. Digo, pero Emilio, salí de la cancha. No salgo de la cancha. No, 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 pero no te vayas, no te vayas. No te vayas. Claro, mi viejo estaba arriba viendo el partido con Alberti, porque yo lo focalizaba a él que estaba con Alberti, que era compañero de él, que era un compañero de Alberti. Sí, sí, sí. Era Estrada o Barrio Nuevo, Buglione y Alberti. Y entonces estaban los dos ahí, cuando me ve salí, claro, viste, mi viejo se queda medio... Bueno, me quedo ahí y me dice, escúchame una cosa, vas a tener una sorpresa hoy. El 2 de la reserva, el 2 de la primera, el 2 de la primera no va a jugar. Vas a jugar vos del 2 de la primera. ¿Cuándo me ve mi viejo salir con el 2 de la primera? Claro, vos no tuviste tiempo de avisarle a tu viejo, claro. Cuando mi viejo me ve, se le salían los ojos para afuera. Estaba jugando en la primera de huracán. Ah, increíble, ¿no? La ilusión, la ilusión hecha realidad, ¿no? Situaciones que hoy no existen. No. No. Primero que no hay preliminares cuando se juega la primera, ¿no? Cuando se juega, que se extraña mucho eso, porque antes la tercera y la reserva eran cosas... A mí me pasaron jugando en tercera en la cancha de estudiantes de La Plata que nadie le ganaba a estudiantes, le ganamos 1 a 0 con gol de adorno nosotros, le sacamos el invicto y estaba llena la cancha cuando jugaba a tercera de estudiantes. Y después cuando salimos, a nosotros nos van a matar ahora, porque le sacamos el invicto a la tercera de estudiantes. Bueno, esa es la tercera de qué, el Bajurro, la bestia. Claro. Ah, sí, la gente iba a Tentrano para ver esa tercera. Aguantamos, aguantamos, 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0. Y faltando 3 minutos, jugaba el tuerto Adorno, el tuerto, el hermano de Ramón Adorno. Sí, Ramón Toribio. Sí, mete un chanfli y se le invoca en un ángulo. No, no sabe. Y uno dice, ahora no vamos a poder salir de acá. Porque estaba tan llena la cancha, viendo la tercera. Que la gente iba a ver la tercera y no la primera. Y salimos, 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 no había nadie. Claro. No había nadie. ¿Qué pasó con la gente? Se iban a comer y después volvían para ver la primera. Increíble. Así que lo salvamos. Qué historia. Bueno, ¿y cómo te fue en la primera, ese debut? ¿Cómo te fue? Si tenés que calificar un puntaje. Bueno, el debut, te digo la verdad, Rinaldi, no me acuerdo bien. Pero aprobaste, lo aprobaste. No lo hice tan mal, sí, sí. Sí, tuviste que marcarlo. Pero el verdadero debut fue cuando me llevó, me llevó, era un técnico anterior a, nunca me acuerdo el nombre, pero era conocido. Pero en el 67, 68, era, creo que mi amigo, no, un anterior, un anterior a Yebra. Un anterior a Yebra. En un momento estuvo Roberto Esbarra. No, pero Esbarra no. No. Anterior, era conocido. Bueno, ya va a salir. Bueno, me puso él, me puso a marcar a... Sí. No. Están tirando, pero alguno va a saltar, no hay ningún problema. En ese partido tuve que marcar a Rinaldi, al 9, ¿te acuerdas del taller de Córdoba? A Rinaldi. A la Pepona, Reinaldi, Reinaldi, José Omar Reinaldi. Sí, sí, sí. Bueno, ganamos 1 a 0 con Jolte Giriver. Luis Giriver. Lo atendía porque resulta que era, aparte se hacía miedo el cancherito, ¿viste? Se hacía miedo el canchero. Ah, no, no, se había atendido, sí, sí, el canchero, no. Entonces lo movía un poquito. Entonces, Giriver, cuando termina el primer tiempo, me dice, escúchame, dejá de pegarle al 9, porque me están tirando unos limones, esos limones secos, me están pegando en la cabeza a todos lados. No le pegué más, me dice. Sí, bueno. Anécdotas. Anécdotas lindas. Sí, sí. Bueno, ¿y cuándo te afirmás vos en la primera de Huracán? Definitivamente. ¿Cuándo te sostenés en la primera? Me pasaron muchas cosas, Reinaldi. Me fui a probar al Paratinaico de Grecia en el 71. Sí. Que, este, porque Menotti, cuando vino Menotti, trajo a toda la gente de Rosario y uno borró a todos nosotros. Borró a Roganti, borró a Laborato, borró a Buglione, borró a Cantú, borró a Licalito Leone, borró un montón. ¿Y te tuviste que ir? No, no me tuve que ir. No, no. ¿Cuándo te vas a ir? Porque dijiste que te vas a ir. Yo me fui después. Ah, después. Después salí campeón, me voy. Ah, pero no, pero ¿cuándo te afirmás en la primera de Huracán? Bueno, yo en el 72 ya estaba... ¿Te afirmás? Ya estaba claro. Sí. En el 72, 73 fueron mis dos años buenos, buenos. Y fue ahí que no me compraron, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver tu viejo en que vos seas jugador de fútbol? Poquito. Poquito. Pues los padres de antes eran distintos. No hablaban mucho, hablaban poco. Mientras yo estudiaba, pues yo estudiaba. Pero en tu casa se hablaba de fútbol. En la universidad fui. Sí, pero vos mamás de todo la actuación de tu viejo. Sí, sí, sí. Bueno, por eso digo. Pero tu viejo no te aconsejaba. Pero tu viejo no... No. No, no, no. Algunas veces me decían, mirá, una vez cuando yo jugaba mal de verdad, que yo no la agarraba, no la agarraba. Por ejemplo, jugaba un partido con Lanús en la cancha de Lanús. Sí. El técnico era el muchacho este que era, que tenía, ¿cómo se llama? Que tenía verdulería. Faraone. Faraone. Carmelo. 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 Sí. Carmelo me dice, bueno, hoy vas a entrar a jugar vos, voy a sacar a Babington, te voy a poner a vos y vos vas a salir con la número 10. Hay que marcar a estos dos de Lanús, que eran esos dos que jugaban también, ¿te acordás? Acosta y Silva. Silva y Acosta. Sí, sí, las paredes. Como se juntan, vos ahí, arriba de uno, arriba del otro, no lo tenés que dejar movilizar. Bueno, le ganamos, creo que le ganamos 3 a 1, hizo dos goles brindices espectaculares, hizo dos goles Miguel, espectacular, como siempre, ¿no? Y entonces, agarra y termina el partido, yo no la agarré, yo la pata, lo corría uno con la otra, fao, caí, pero ellos no la agarraban. Entonces termina el padrío y nosotros, yo acostumbraba a venir caminando con mi viejo en colectivo o en tren. Y entonces, hablaba poco mi papá, me dice, escuchame una cosa, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy en la cancha? Hice lo que me mandó el técnico, el técnico me mandó que no se movieran los dos grandes jugadores que tiene Lanús y ellos dos no la tocaron. Y eso fue lo... ¿a quién fue a saludar el técnico primero de todo? A mí. ¿Por qué? Porque yo hice lo que él me mandó. La pelota no la agarré, pero ellos tampoco la agarraron. Y me acuerdo que ese día, cuando me pongo el número de 10 en la camiseta, estaba Bavinton en el banco. Y le digo, mirá, mirá que juega de 10 hoy. Pero a tu viejo no le gustó eso. No le gustó que había que hacer eso, porque yo fue en el medio, no jugué atrás. Claro, por eso. Fue en el medio, tratando de no contrarrestar el... Eras muy obediente vos, digo, a la indicación del técnico. Sí, sí, sí. Nunca te ibas del libreto. Pero todos éramos muy obedientes, salvo el que desequilibra no es obediente. El que desequilibra generalmente no es obediente. Gozeman, digamos. Gozeman, el mismo Toranzo que tiene una cara ahora. El Turco García. Claro. Son jugadores creativos, son jugadores que ellos la sienten de otra manera, no le dan bolilla al técnico. Libres. Sí, sí, son jugadores, sí. ¿Te pasó, digo, como técnico te ha pasado? Claro, sí, sí, sí. A esos jugadores hay que dejar lo que era porque son creativos. Son los que cambian el sentido del fútbol, ¿viste? De jugar. A ellos les cambian el sentido a la cosa. Entonces vos los tenés que dejar. Son los jugadores que realmente les gusta ver a la gente. Bueno, pero yo te pregunté algo cuando comenzamos la entrevista. ¿Cuáles eran los mejores atributos tuyos? No sé si porque sos humilde, no lo quisiste decir. No, lo que yo tenía... ¿Cuáles eran tus mejores características? Yo lo que tenía es que tenía mucho orgullo. Mucho orgullo. Mucho orgullo y amor propio. Pero aparte de pegar, digo, vos salías jugando. Yo era una persona fuerte, pero no malintencionada. ¿Pero salías jugando? A veces sí, a veces sí me gustaba, sí. Por eso, sí. Porque él me decía, bueno, Daniel, bajala y salí jugando. No, no, no es cuestión de que permanentemente, viste. Entonces salí jugando, atrévete y salí jugando. Él quería que yo jugara. ¿Nunca jugaste en otra posición en la cancha? Sí, jugué de seis. ¿De seis? Sí, jugué de... ¿De mediocampista? Mediocampista jugué algunas veces. Sí. No muchas, pero... ¿Y te sentiste cómodo o no? No, no, no. Me sentía cómodo de dos. ¿A vos te gusta el fútbol? Me sentía más seguro de dos. Más seguro de dos. Sí, central, sí. Sí. Y cuán importante para un saguero tener un arquero que dé tranquilidad. Es importante. ¿Es importante? Sí. ¿Y cómo te ha ido con tus compañeros en el arco? Yo tuve... Buracán tuvo muy buenos arqueros. En toda la época mía tuvo Navarro, tuvo Andandorena, tuvo Arroganti, tuvo Aleyes. Tuvo arqueros muy buenos. Arqueros bastante regulares. Bueno, los arqueros pueden decir lo mismo. Están tranquilos cuando tienen defensores que le dan tranquilidad, ¿no? Claro, cuando van arriba y cabecean muy bien. Sí, sí. Los jugadores que viste que meten, sí, sí, los jugadores se sienten confianza. ¿Vos cuán importante le das a la defensa para un equipo? Viste que generalmente dice, los equipos se construyen de atrás para adelante. ¿Vos coincidís con eso? Sí. Sí. Estoy de acuerdo con eso. Pero hay momentos cuando es muy bueno el mediocampo y la delantera pasa completamente despercibida la defensa. Porque, por ejemplo, hubo un partido, un partido de nosotros, que siempre se jugaba de la mitad para adelante. Nosotros cuando el equipo andaba bien, se jugaba de la mitad para adelante. De la mitad para atrás no se jugaba. Entonces, en un partido, Basile lo llama a Brindisi y dice, Miguel, escúchame, ¿cuándo jugamos nosotros? Porque jugaban siempre ellos. Le agarraban a Hobson, a Brindisi, Brindisi. Entonces, viste, era toda una cosa que se jugaba y nosotros no interveníamos. No interveníamos, no venían pelotas. Pero vos, viste que está el debate futbolístico. Sí. ¿1 a 0 es suficiente? ¿O 5 a 4? ¿A vos qué te gusta más? No, me gusta más el jugar. ¿Más el jugar? ¿Jugar? ¿Jugar? ¿Ganar 5 a 4? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Me gusta hacer goles, me gusta atacar, me gustan los equipos. Pero el corazón de los sinistas... Por ejemplo, Huracán tuvo una situación parecida cuando dirige Cooper, cuando pierde con Independiente. En el 94, 94. Bueno, en el 94, Huracán en todos los partidos 1 a 0, 1 a 1, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 2. Ahí se priorizaba el tema más defensivo, sí. Entonces, viste, viví siempre con la... Ese no es el paladar de Huracán, decimos. No, no, no. No. A la gente de Huracán, cuando vuelven a mostrar el 2009, son los equipos que les gustan a Huracán. Sí. 2009, 73, que se juegan bien al fútbol y llegan al gol. Pero lo importante es... La gente de Huracán tiene ese paladar. Le gusta que los equipos de Huracán jueguen bien al fútbol y goleen. Sí, lo más importante sería el equilibrio. Uy, fíjate, Huracán cuando adquiere un jugador, nunca busca jugadores que jueguen solo arriba, que, viste, que al pelotazo, por acá no le gusta eso. Por abajo y al pie. Por acá le gusta que salga jugándose. Por abajo y al pie. Sí. Ahora, el tema es el equilibrio. ¿Cómo encontrás el equilibrio? Eso con el tiempo. Todo atacar, atacar. Con el tiempo. Después te... Claro, por eso con el tiempo. Sí. Eso es lo que no hay acá y hay en otros lados, el tiempo. Vos necesitás mucho tiempo para organizar la idea tuya y metérsela a los jugadores y que los jugadores vayan y les pongan en la cancha. Necesitas tiempo. Es lo que necesito Menotti. Entró en el 71, fue campeón en el 73. Claro. Necesito dos años. Bueno, en el balance tuyo como jugador, ¿te quedó algo pendiente? A ver, ¿jugaste en el equipo de Tus Amores? Sí. Quizá uno hubiese jugado en la selección argentina. Digo, ¿es esa cosa pendiente? O a través del tiempo, viste, te pasan muchas fotos uno en la carrera. Sí. Digo, ¿eso hubiese sido una cuenta pendiente? Sí, claro. Sí. Sí, claro que sí, porque yo llegué a un nivel, yo jugué, yo jugué siete años en la primera de Huracán. Entonces, yo jugué 130 partidos y ya el nivel mío estaba para una situación cerca. Por ahí, por ahí no tenía todavía ese nivel, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando fui a jugar a México y jugaba en el Estadio Azteca y jugaba contra los grandes equipos, contra el América, contra el Cruz Azul. Yo me he dado cuenta que tenía nivel porque a mí enseguida me quiso comprar el Cruz Azul a mí. Entonces, yo tenía valores como para poder ser... Claro, vos... Pero, viste, la óptica mía era desarrollar mi carrera, terminarla bien, viste, quedar bien con la gente y eso lo permití. Para después, si tenía un nombramiento yo para la selección, bárbaro, pero solamente fui nombrado para seleccionado juvenil, nada más. Claro, competías con Perfumo. Sí, Perfumo era bueno. Nada más y nada menos, ¿no? Perfumo era uno de los grandes, había muy buenos mercados. O sea, porque vos estábamos hablando previo al Mundial de Alemania. Sí, claro, 74, claro. Fracaso ahí total. Sí, sí. Porque en ese momento tampoco había cuerpos técnicos que priorizaban. No era el orden que después tuvo la Argentina con Menotti en el 78, ¿no? Sí, sí, sí. En el 74... Bueno, pero Menotti también puso de 4 a Holguín y de 2 a Galván, ¿eh? ¿Cuánta discusión? Ojo, ¿eh? No, 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 con esa discusión de Holguín, Holguín sí, Pernía no, en mi acuerdo, ¿no? Maneja lo de la provincia y lo de la capital no lo ponía, ojo. Si lo tenés que definir a Menotti, ¿cuál ha sido la mayor virtud que ha tenido Menotti? Muy inteligente, tipo inteligente. Muy inteligente para la táctica, para elegir los jugadores. Para elegir los jugadores. Para elegir los jugadores. Era muy inteligente para elegir los jugadores y tenía una cosa propia, una personalidad propia que le gustaba mucho como jugaba él. Porque él siempre fue un gran jugador de fútbol. Ya ves que fue a jugar al Santos. Sí, pateaba bien los tiros libres. Pateaba muy bien, ¿eh? Muy bien los tiros libres. Los entrenamientos pateaban. Willington, Menotti, Berindisi y Babington. Fierrasos. Los alqueros la miraban, la pelota. Fierrasos, eran, fierrasos. Era una cosa. Y se quedaban, jugaban apuestas y se quedaban. No como ahora que los jugadores terminan de entrenar y ponen la música, ¿viste? De la cumbia y se quedan ahí. Las charlas de Menotti, a ver, ¿qué recordás? Porque da la impresión que el léxico de Menotti era un hombre muy preparado. ¿Le llegaba bien al jugador Menotti? Sí, bueno, él cuando él se inicia, cuando viene con nosotros, nosotros habíamos tenido anteriormente a su velía con Bilardo, de técnico. Nada, claro. Nada que ver con lo de Menotti. Entonces, con su velía de Bilardo había presión, marca, correr, meter, empujar, ¿viste? Y con Menotti, acá se acabó correr. A ver, acá la que corre la pelota. Nosotros jugamos, tocamos y jugamos, pero la que corre la pelota. ¿Y de los rivales hablaba Menotti? Porque Bilardo sí hablaba mucho del día, poco. Daba mucha importancia al equipo de nosotros. Él quería que el equipo se confirmara y se realizara y después, cuando jugaba solo, el equipo jugaba solo, decía. Pero eso está bien, digo, ahora vos que también. Yo considero que sí. Pero vos sos técnico, digo. Yo considero que sí. Pero digo, cuando se dice la cancha, vos tenés que saber de tu rival. Sí, bueno, sí. Bueno. Por supuesto. Bueno, por eso digo. Por ejemplo, Renato Cesarini. Sí. Nunca me lo voy a olvidar. Yo estaba en el banco de suplentes en ese momento y para el equipo rival jugaba Danilo Nega, Hermindo Nega. Hermindo. El Ronco Nega, sí. Hermindo. Sí, Hermindo. Hermindo. Entonces, él decía la charla, Cesarini daba la charla y hablaba de todo y uno le preguntó. ¿Y a Hermindo quién lo marca? Ah, Hermindo, que juegue. Que juegue. Que juegue. Que juegue. Nosotros tenemos que jugar bien nosotros. Si la agarra Hermindo, claro que vamos a tener problemas. Pero tenemos que jugar bien nosotros. Si nosotros jugamos bien, ellos se van a preocupar por nosotros. Esa era la gran mayoría de... Hoy los entrenadores tienen otra idea, videos de los rivales. El Ecuador va para allá y la pelota viene para atrás. Sí, sí. Pero bueno... Entonces cuando dirige un tipo grande como nosotros, que no trabajo en fútbol porque soy grande, y enseña y educa, no sirve. Entonces viene un pibe que es preparador físico y se hace director técnico, correr, meter, saltar, pegar, y la pelota, ¿cuándo juega en la pelota? Sí, sí, sí. Una vez, mirá, te voy a contar otra anécdota. Una vez, cuando yo empecé a practicar con la primera división, estaba Loaiza. El peruano, sí, Loaiza. El peruano, Loaiza, me hice amigo del de Loaiza, tipo bárbara. Entonces yo entrenaba, daba vuelta a la cancha, entrenaba. Entonces yo, hey, me dice, hey, hey, ¿qué estás haciendo? Se vuelve y le digo, estoy entrenando porque voy a... Quiero jugar en primera, y estoy... Pero el nene venía acá. Para jugar en primera tenés que primero aprender a jugar a la pelota, y después correr. Si querés correr, andá y anotáte en la maratón. Te anotás en la maratón y ahí corrés. Pero acá tenés que venir a jugar a la pelota. Hoy se corre más. Se corre más de lo que se juega. Más de lo que se juega. Pero bueno... Y cuando ves un jugador que la frena, tira un caño. Abrís los ojos. Y decís, oye, ¿este dónde estaba? Bueno, por eso nos quedamos con el último Riquelme. Sí, también. Con el último Riquelme que también mucho se debatió con respecto a... Pero bueno, yo coincido con vos. A mí me interesa un jugador que sea rápido mentalmente. Creativo. Creativo y que sea rápido de acá. Claro. Te pierna, ¿qué es eso? Él tenía todas las... El Riquelme tiró toda la faceta. Sí. Por un momento te juega rápido, por un momento te juega lento. Le pegás muy bien a la pelota. Muy bien. Un tipo muy bien. Un tipo generador de situaciones. A través de la historia de Huracán, ¿qué jugadores ha tenido de rapidez mental? A ver, ¿a quién podríamos decir? Porque el Brindisi es uno de ellos. Sí. El primero. Sí, el Brindisi. El Brindisi. Sí, increíble. El Brindisi era un jugador que te ganaba los partidos solo. Te asistía. Te ganaba los partidos solo. Entre líneas, te daba los pases. Increíble. Increíble, ¿no? Increíble. Y cuando no lo agarraba a él, agarraba a Babington y Babington era una cosa terrible. Se juntaba Babington, Larroza y Carrascosa. Babington, Larroza y Carrascosa. Babington, venía la protasía, bala y entraba, pum, gol. O entraba Brindisi, pum, gol. Era así. Se gestaba por la izquierda y se goleaba por la derecha. Y era, no faltaba. Porque vos la podías repetir, repetir, repetir. Cuando no lo hacía Hogeman. Por ejemplo, Hogeman, venía toda la jugada de ahí, venía el centro así. Y Hogeman la paraba y amagaba y todo. Y entraba solo. Se pasaba así, entraba solo, una cosa de loco. ¿Cómo fue tu experiencia en México, Daniel? Estamos con Daniel Buglion, disfrutando esta noche aquí en la sed de Duracán. Daniel, ¿cómo fue tu experiencia? Muy linda, muy linda. Yo me adapté enseguida porque soy sociable, soy un tipo sociable. Entonces me adapté a las costumbres mexicanas que son muy nacionalistas, son difíciles. A ver, ¿recordamos el equipo donde estabas, en México? Estaba en Los Tigres de Monterrey. Ah, en Monterrey, ah, Monterrey. Cuando recién asciende Los Tigres fui allá. Claro. Cuando recién asciende. Necesitaban un marcador central. Y entonces, bueno, no, bien, bien, me fue. Lo que pasa es que me costaba porque allá, al marcador central, cuando la pelota iba para cabecera, los delanteros te chocaban. Entonces el técnico me dijo, ojo, que acá no es como en Buenos Aires. Acá el delantero te choca. Y se va con la pelota para el arco, ¿eh? Así que, ojo, cuando vas arriba, no va allá. Andá fuerte porque te chocan y te atinarán. Entonces hay algunas cositas que las tenés que aprender. ¿Viste? Entonces era... Y después que el mexicano, cuando jugaba de visitante, se asustaba. Era medio cagoncito. De local te mataban. Pero de visitante... Y cuando tenías que ir a la altura, ¿te afectó? Un poco. ¿En algún momento? Sí, un poco. Sí, un poco. Al principio, sí. Después te adaptás. Te fui te adaptando. Pero te parecía que, viste, que llegabas a la pelota y la pelota te pasaba. Eso es lo que más me di cuenta. Que agarraba otra velocidad la pelota. Y entonces no estabas en relación a la pelota, ¿viste? Para un marcador central que no está en relación a la pelota... Hoy hay muchos argentinos jugando en México. En ese tiempo, ¿había argentinos? Sí, había. ¿Muchos? Había Albrecht, Desconfianza, Mabino Mera, Rendo. Sí. Había muchos argentinos. Muchos. Sí, sí. ¿Y cuál era la diferencia económica de jugar en México a la Argentina? ¿Muchas? Era bastante. A favor de... Para mí era... A favor de allá de... Porque cobraba acá, acá cobraba cada siete meses, acá. Mirá vos. Y allá cobraba cada quince días. Cuando me pagaron dos veces no lo podía creer. Llamé por teléfono a mi vieja y le dije, vieja, cobré otra vez. Mi vieja alargó el teléfono y le dije, ¿cómo me des más? Yo cobré... ¿Cada siete meses acá? En Huracán. No, no lo puedo creer. ¿Cada siete meses cómo se puede vivir? Y jugábamos para la camiseta. Lo jugábamos para... Ahora, un jugador, vos no le pagás dos meses y quedás libre. Pero a ver, con respeto, ¿quién era el presidente? Y en ese momento nosotros tuvimos primero... ¿Se hijo? A Luis Se hijo. ¿Luis Se hijo, padre? ¿O Chichín Se hijo? Padre. No, no, Chichín no. No, Chichín no. Luis Se hijo. ¿Qué pasa? ¿Le daba camisa porque tenía camisa? No, viste, te daba una parte y después te pagaba otra vez. Y a los que eran figurales, pagaba todo. ¿Y en ese momento agremiados qué pasaba? No, no se metía. No tenía la reglamentación que tiene ahora. Cambiaron todas las leyes. Ahora el jugador, vos no le pagás dos meses, queda libre. Estabas desprotegido totalmente. Sí, económicamente sí. No, 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 no económicamente. ¿Siete meses? Pero, por ejemplo, vos venías a pedir y te daban un pedacito. Ah. Y después te completaban, pero nunca te daban el total. Y teníamos problema de eso. ¿Premios? Pero cuando fui allá, yo no lo podía creer, Rinaldi. Te juro que no lo podía creer. No lo podía creer. Cuando voy allá, el presidente me lleva a conocer el lugar donde entrenábamos, donde iba a vivir. ¿Usted está conforme con esto, con esto, con esto, con esto? ¿Va a firmar el contrato usted? ¿Está conforme con todo esto? Vos te tocabas la... Esto no. Estoy soñando. Pero le decía, sí, estoy conforme. ¿Por qué? No, no, no. Yo digo, si vos estás conforme con todo esto, firma y después vos tenés que cumplir con las obligaciones de no faltar entrenamiento, de todas esas cosas. Vos estás comentando cosas que lo normal parece anormal. Claro. Porque eso es lo normal, lo que tendría que pasar siempre. Pero eso no pasa acá. No. Bueno, ahora... Ahora está pasando. Bueno, ahora... Digo ahora... Porque lo venden cada dos minutos. No, no, pero, digo, Huracán, la verdad, es una institución que se ha ordenado. No, ahora sí, económicamente mejor. Por eso. No, no, no. Por eso digo, uno... Yo me asusto con lo que... No, no me gustan las comparaciones, pero, por ejemplo, digo que nosotros en la época de jugadores profesionales acá no cobrábamos como teníamos que cobrar. Ni en el 73 que salimos campeones. Que salimos... Porque, escúchame una cosa, y ellos que están acá lo deben saber. Nosotros cuando jugamos con el Santos de Brasil, acá, dijimos a la gente que lo que se recaudaba, una parte era para nosotros, era como premio que nos daba el club. Entonces le pedimos permiso al club para jugar con el Santos. Se hizo el partido y todo. Buena recaudación. Una buena recaudación. Sí, sí, pero, por ejemplo, por ejemplo, lo que se recaudó, una parte fue para la gente que controló todo, los inspectores, todo eso, ¿viste? Y otra parte fue para nosotros. Es la única manera que cobramos algo un día, que cobramos algo, que tomamos plata un día. Cumplieron, digo, cumplió la dirigencia. Sí, sí, nosotros, sí. Y la transferencia, cuando vos te vas a México, económicamente, ¿te combino o en ese momento no...? No había... ¿Viste los porcentajes? Ese 15%... No, eso va entre el presidente del club y el intermediario que te lleva. Eso lo arreglaste vos. ¿Tenías representante vos? No, no, no. No, en ese momento nadie tenía representante. O sea, lo manejaste vos. Claro, son 44 años que pasaron. Sí, sí. 44 años pasaron. No había, no había, había. No había, no había. Igual cuando lo vendieron a Bavinton al equipo alemán. No sabían cuánto habían pagado, qué había pagado para el club, nadie puso. Vendimos a Bavinton y lo vendimos en 300 mil dólares, 100 para pagar deuda y para pagar a los jugadores y 100 para el club. ¿Cuándo existió acá eso? No, seguro. ¿Quién dijo? Nadie. Nadie. Bueno, ¿y socialmente te adaptaste a México? Sí. ¿Te gustó vivir en México, digo? Sí, me encantó. Me encantó porque era completamente distinto. Y me reía porque las costumbres que tenían ellos al lado de nosotros. ¿Y las comidas, picantes? Las comidas, bueno, las comidas me... Elan brava. Me hice amigo de, viste, de algunos uruguayos. Claro. Entonces, me arreglaba con eso. Sí, exactamente. Pero lo lindo era que, como eran los mexicanos, la forma de ser los mexicanos, viste, que eran tan especiales y tan... Pero por ser extranjero, vos eras observado, digo, por la prensa mexicana. Sí, sí, me exigían el doble del local. ¿Te pegó la prensa mexicana? ¿Te pegaba? No, 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 porque yo rendía. Sí. Yo rendía, yo salía y rendía. Yo metía y metía y metía y rendía. Entonces, viste, y como más tuvimos, el equipo anduvo bien. Salimos terceros en ese año. Anduvimos muy bien. Pero, ¿qué eran los mejores? ¿El América? ¿El mejor equipo? El América y el Cruz Azul. Claro. Son los más poderosos económicamente. El Atlante era muy bueno también. Vos tenías que ir a Guadalajara a jugar ahí con los de Guadalajara, viste, era jodido. Vos tenías que ir a, por ejemplo, había lugares que era difícil jugar. ¿Cuánto tiempo estás en México vos? Tuve dos años. Dos años y te viene la lesión. Me rompí la lesión. ¿En qué circunstancias se produce la lesión? ¿En un partido? Salgo jugando una pelota, saco y salgo jugando. Y no veo que uno viene de costado para sacármela y me pega en la rodilla y siento un dolor terrible. Que nunca lo habías sentido. No, nunca, nunca. Porque no habías tenido lesión. Nunca tuve un calambre, tuve, nada. Y de repente, flic. ¿Y en ese momento? ¿Qué te diagnostican? Me estaba desorientado porque no sabía. Bueno, pero el médico Clu, ¿qué te diagnostica? El médico Clu dijo que para él yo tenía una lesión importante, que aparentemente tiene una ruptura del ligamento cruzado. Y entonces, en esa época, ¿quién lo curaba el ligamento cruzado? No, en ese momento era, es el final del fútbol. Ahora, te rompió el ligamento cruzado y los semis se está jugando. Exactamente. Bueno, en ese momento... No le habían encontrado todavía la medicina, no le habían encontrado la solución a ese problema. ¿Tenías cuántos años en ese momento? 28. 28. 28 años. Pero hoy tenés para 10 años más. Pero me dieron todas las posibilidades de quedarme. Ellos cuando yo me opero allá y ven la preocupación, después me vengo y me opero en México. Después me opero en Buenos Aires con Fernández Norell. Sí, sí, el mejor era. Lo voy a ver a él. Bueno, lo voy a ver a él y me dice, ¿sabes quién te operó? Mirá, va a la biblioteca de él y Fernández, era Norell, era, ¿cómo era? Se llamaba el... No, o Don O'Hugh se llamaba. O Don O'Hugh se llamaba, el médico ese. Tenía todos los libros de Don O'Hugh él. Y se pronunió en la técnica. La técnica es otra. Él opera muy bien a los jugadores de rugby, pero a los jugadores de fútbol no los opera bien. Ahí hay que hacer un corte determinado para... Y bueno, yo no sabía nada. O sea, ¿te operan? Primero me operan en... En México. En Oklahoma. En Oklahoma. Fui a Oklahoma. Y después, este... A mí, la verdad que la operación no me gustó porque me hicieron un tajo grande acá y otro tajo más abajo, grandísimo. ¿Vos tenías contrato vigente? Sí, sí, sí. ¿Y te lo respetaron? Sí, me respetaron todo. Incluso el presidente cuando me quería mucho, ¿viste? Porque yo hice venir a mis padres de allá para acá y para acá, si yo quería que mi viejo conociera México. Y dónde vivía y cómo vivía. Aparte tuve mi primer hijo allá, ¿viste? ¿Mexicano tu hijo? El mexicano, Cristian. Y Cristian es el que jugó, sería un campeón con Zacachispa, que fue a jugar a Guadalajara. Bueno, Cristian Puglione, sí. Ah, bueno. Era nueve de Zacachispa. Y entonces, este... ¿Te respetan el contrato? Me respetan el contrato y me dicen, yo le digo, mire, me parece que de acuerdo a lo médico no voy a poder volver a jugar porque tengo muy dañada la rodilla. Así que me voy a tener que agradecerle a ustedes. No, 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 no. Vos de acá no te vas a ir, me dice el presidente. ¿Cómo no hay presis y no puedo jugar más? No, no. Vos te vas a quedar como representante del club porque vos sos un verdadero representante de nosotros. En dos años nos dimos cuenta de la calidad de persona que sos, dónde vas, cómo te manejás. Increíble. Y yo quiero que vos vengas acá y trabajes. Primero, yo tengo una empresa grande, vos vas a trabajar en mi empresa y a la tarde te vas a ir a la universidad porque era la universidad de Nuevo León. Universidad de Nuevo León. Es un club que estaba privatizado. Claro, ahora todos, todos. Todos, sí. Ahora en este momento compraban la, viste, el... Y compraban el Monterrey. Estaba en el Monterrey, el Monterrey desde hace muchos años y compraban la... Viste como compras una marca, compras la marca y te quedas cuatro años y manejas el club vos, la administras vos. Bueno, te querían retener. Me quería retener para que me quedara ahí, sí. Lo que no me fuera. ¿Y qué pasó? Bueno, este, mi ex mujer no se quería quedar porque, este, no sé, no se orientaba bien, no sé qué, no le gustaba y se quería volver. Y digo, pero no podemos volver, hace dos años que no vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué nos vamos a dedicar? ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Qué voy a hacer yo? Yo lo único que hice fue jugar a la pelota y estudiar. Y ahora estudiar, yo tengo dadas, 14 materias. O el curso de técnico. Claro, claro. Pero me hacía el curso de técnico y la plata. Sí, sí, sí. Y entonces, este, me quedé, me quedé ahí y me dije, le digo, bueno, nosotros habíamos comprado una casita muy linda, acá en Rondo de Mateo. Bueno, ella se quedó en la casa con el nene y yo le mandaba plata y yo, este, trabajaba allá. ¿Vos te quedás en México? Yo me quedo en México. Ah, y tu señora se volvió acá. Sí. Entonces empiezo a armar, y hago el curso de técnico en México, me recibo de técnico allá. Y, este, y cuando voy a empezar a trabajar, este, bueno, mi mujer me dice, volvete, porque esto no da más, entonces me volví. Y empecé a trabajar acá en Huracán, me fue bien, en 79, 80, me fue muy bien cuando saqué a Dante Zanabra y a Romano. Y después, bueno, después empecé a andar, de ahí me fui a Albois, de ahí me fui a la provincia, dirigí en varios lados. Ahora, vos vas hoy a Monterrey y te recuerdan como parte de la historia. Mira, el otro día, Rinaldi, recibió una alegría tan grande de un muchacho que se acordaba de mí, me mandó un saludo allá. Siempre te recordamos, Daniel, siempre que nos juntamos la barra de donde venía Guatomar, este, porque había una barra allá, que te elige, viste, te elige, y ponen el nombre tuyo, y te eligen, y la porra de Buglione, por ejemplo, la porra de Buglione. ¿Viste? Entonces, era un personaje, no sé lo que es. No, no sé. Si te cuento, te cuento una, un día me echan, roja y me echan. Le pegué una patada, uno le saqué el pantaloncito de la patada que le pegué. Le arranqué el pantalón, y andaba desnudo por la cama. Roja. Y entonces, roja y afuera. Entonces me voy con ellos. Me dice, ve, los mexicanos, pero ve, tres, un animal, no podés jugar a la pelota, vente para acá con nosotros a tomar cerveza. Entonces, estaban todos sentados, y los vasos de cerveza eran así, mirá, los vasos de cerveza eran así. Doble florero. Sí, doble. Entonces, en vez de pedir uno, pedían dos. Upa. Eh, yo no miraba a ellos, y le digo, pero ¿por qué dos? Especial, pero es que argentino, pinche, no te da la cabeza, por eso no tiene que jugar. Si este huerco se va por allá, dice, y no lo vemos más, sacamos la otra, tomaba de una, y sacaba la otra, y tomaba de la otra. Tremendo. No, tomaba. Y aparte que tomaban, el partido se realizaba, ellos ni miraban el partido. Cuando termina el partido, no sabía ni cómo sería el partido, porque tomaban, tomaban hasta... Bueno, esa es la historia de México, es eso, el tema de la cerveza. Pero son, por ejemplo, yo me hice muy amigo de Daniel Olivares. ¿Te acordás de Daniel Olivares, el creador? Sí, sí. Un personaje increíble. O sea, balance en México ampliamente, porque estoy maravilloso. Maravilloso, socialmente. Era muy amigo yo de Albrecht. Albrecht jugaba en el Atlas, Rafael, y jugaba con una vincha. Y jugaba con una vincha y jugaba de número 8. Sí, pateaba penales. ¿Cómo robar? Le decía, viste, yo... Y me miraba y se cagaba de risa. Si no te hubiese lesionado, le hubieses dado... No, hasta los... Treinta y pico. Sí, sí. Y no me iba de ahí. Porque me vinieron a buscar y me ponían la plata. Qué bárbaro. Cuando el presidente se enteró de que yo le había dicho que no, me vinieron a buscar por atrás. Y yo le he dicho, no, acá no me mueve nadie. Le ganaste más por encima de haber sido un gran jugador, me parece que le ganaste como persona. Sí. Y bueno, lo más lindo es eso. Se dan cuenta ellos. Lo más lindo es eso porque... Porque algo habremos hecho los argentinos que no nos quieren mucho en el estereotipo. Y porque le roban a la mujer mexicana, le roban a la mexicana, le roban a la mexicana. Le roban la plata, se pone negocio. Hacés todo allá, sos el dueño de México, ¿no? No, pero ¿sabes lo que pasa? Tiene bronca la mexicana. Nosotros, el Mundial 86 en México, la final Argentina-Alemania... Mira, toda Alemania, todo para Alemania. ¿Qué hicimos? Y la envidia, la envidia. Y otro agregado más. Racing Celtic, en el centenario de Montevideo, los uruguayos hincharon por los escoceses. No nos quieren en ningún lado, Daniel, ¿qué pasa? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos la cosa mal. Pero bueno, ahora lo tenemos al gran embajador que hace las cosas bien. Ahora tenemos al gran embajador que es Messi, que nos hace las cosas bien. No, pero bueno, en México, por eso digo, vos lo percibías eso. Pero yo te digo una cosa. Algunos argentinos... Vos vas a cualquier lugar de México y preguntás qué jugador te gusta, te dicen el argentino. Porque tiene pelota, porque mete, porque no quiere perder nunca. ¿A quién quieren? Al argentino. Arquero argentino, marcado central argentino. Sí, sí, sí. Pero fíjate, gol, gol número 2. Arquero, argentino, todos jugadores argentinos. No quieren saber nada. Tienen un plus, ese plus me parece. ¿A Italia? ¿A qué jugador quieren ir en Italia? ¿A la argentina? Sí, y ahora se han agregado los técnicos argentinos. Y bueno, ahora creció el tema de los técnicos argentinos. Bueno, alguna pregunta, ¿no? Para, no sé, alguna pregunta para Daniel Bublione. Ah, los agregados. Sí, sí, sí. Alguna pregunta para el crack Daniel Bublione. A ver, vamos, tu nombre. Mi nombre es Lucas. Yo más que una pregunta, la verdad que escuchándolo hablar, creo que es un hombre que tiene muchas anécdotas. Me gustaría que me cuente alguna del huracán de 73 o de aquellos tiempos. Sí, bueno. De 73 hay un montón de anécdotas. Especialmente de Hogeman, ¿no? El que creíamos toda una noche, eran las 3 de la mañana. Y entonces, claro, Carrascoza y Fanesi, Carrascoza y Fanesi tenían una, vivían, dormían juntos. Dormían juntos en una habitación. Y eran los, se acostaban a las 11 de la noche, eran dos, ¿viste? Sí, dos señoritos. Sí, sí, sí. Todos, venían todos armaditos, ¿viste? Y Hogeman todos, todos al revés. Todos al revés, bueno. El rebelde. Sí, él tenía una radio que era así. Me había comprado una radio que... Una Tonovac. A las 3 se llevaba con un remolcador, sí. Entonces, escuchaba el chamamé. Claro, imagínate que a las 7, a las 3 de la mañana, se despierta Pizzarotti, que era el... Que era, ¿viste? Sí, sí, sí. Y entonces dice, dice, ¿qué puso la música a las 3 de la mañana? Y entonces uno le dice, está Hogeman bañándose. A las 3 de la mañana se está bañando, sí, sí, pero... Bueno, va, va Pizzarotti. ¿Qué está haciendo Hogeman? Profe, shampoo tengo. Shampoo, tenía toda la cabeza blanca, se estaba poniendo shampoo. Y pero ahí, conseguí shampoo. Miren, miren, esto lo que tengo en la cabeza, ves, es todo shampoo. Shampoo. No me lo saco hasta mañana de la mañana. Dice, no. Pizzarotti. Terminá con eso. A las 3 de la mañana, escuchá todo el chamamé y le voy a tener la cabeza con shampoo. Pero eso es una locura, está pinchada. Sí. Profe, no se caliente. Mañana voy y defino y se acabó. Claro. ¿Qué le podés decir a Hogeman, no? Que te definía todo el partido. Exacto. Otro partido. Vamos a jugar a Santa Fe. Vamos a jugar a Santa Fe. Y hacía mucho calor. Le habíamos metido 4 a Unión. Tenía un equipazo. Unión jugaban todos. 4-0, jugaban todos. Le metimos 4. Y Hogeman lo que hacía. Tenía algún derecho que era suplente de él. Que era el morochito este que vino de Rosario. Escalice. Escalice que jugaba bien y lo invitaba. Ah, que jugaba de central. De central, de central. Bueno, entonces jugaba Escalice. Entonces pide cambio para que se ganara la plata Escalice. Sí, sí, sí. Faltaban como 15 minutos. Entonces agarra el tipo, da toda la vuelta y se va a la hinchada del huracán. Estaba mi viejo. Estaba mi viejo. Y cuando lo focaliza mi viejo, dice Pascual, dice dame unos mangos que me quiero comprar una cerveza y un pacho porque no comí nada, no comí nada. Y tengo una cebo y entonces mi viejo le da y empieza a comer la cerveza con el pacho. Dice Pascual, qué malo que son estos jugadores. Dice, son horribles. Y el peor de todo, ¿sabés quién es? No te enojes. El do. El peor de todo es el lo. ¿Cómo? Pega, deja. Bueno, a ver, sí, sí, te escucho. Omitió en una de sus anegotos algo fundamental. En el partido que él recordó, que se jugó con el Santos para darle el dinero a los jugadores, Huracán inaugura la luz ese día. Claro. Y vos a quién marcaste. ¿Te olvidaste a quién marcaste? Marcaste a ese jugador más importante de la historia del fútbol mundial. Yo sé que lo estás buscando todavía, pero bueno. Marcó al Rey Pelé. Lo soñaste. Lo soñaste. Tengo una foto con él hermosa, yo no sé cómo él, pero se sacó una foto conmigo, porque se sacó una foto conmigo hermosa, la tengo guardada, yo ahora tiene mi hijo el más chico guardada, una foto hermosa con él, tengo. Y después jugué contra él también otra vez. Cuando yo voy a México, nosotros nos vamos de pretemporada, nos vamos a Estados Unidos, y él jugaba en el, ¿cómo se llamaba el primer equipo? En el Cosmos. Entonces estaba de pretemporada del Cosmos y jugué en contra de otra vez, cuando me ve, me dice otra vez, ¿se acordaba? Lo atendiste un poquito. Hoy no te voy a dejar con la otra vez que te dejé. Claro. Hoy te lo voy a dar. Sí. Perdimos 4 a 1. Sí, perdimos 4 a 1, sí. Bueno, pero, viste, nosotros fue un partido, dirigió el que dirigió, el tipo que dirigió el partido, ese partido, un sinvergüenza. Cobró Iturral, era, te acordás Iturral fue el que dirigió el partido. Arturo Iturral. Te acordás que le tiraban de todo, lo querían, dirigió todos los partidos para el Santos. No sé si supone el negro, ¿cómo supone? Sí, sí, sí. El negro y su bolado. Una más, una más, a ver, sí, una más. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches ante todo. ¿Cómo no? Marcelo, bueno, con Daniel nos conocemos hace muchísimo, muchísimo. ¿Lo viste jugar? No, yo tenía 4 años. Ah, bueno. El que lo vio jugar fue este, que es mi hermano. Mi hermano. Pero, precisamente, a eso iba un agradecimiento y una pregunta. Agradecimiento puede estar siempre cerca del club. Por ser realmente el hincha de Huracán ese que todos cuando jugó dicen, no, yo soy hincha de Huracán, el agradecimiento puede estar siempre ligado al club desde años. Ya con la mutual, digamos, ¿no? Claro. Pero siempre, permanentemente trabajando para el club. Y la otra, como número 2, de los que pasaron por Huracán, para que aquellos de hoy, los más nuevitos, pudieran decir, así jugaba Buglione. ¿Qué similitud con algún central que tuvo Huracán? ¿Por qué te digo Mancinelli era parecido a Buglione? ¿Tenía cosas de Buglione, por decir, más fresquito? ¿Gols? La característica mía era muy parecida al Dodi Ferro, cuando llamaba el muchacho que dirigió acá, a Cooper. Tenía muy parecido a Cooper. Un tempesta. Sí, tempesta. El más tempesta. A mí me gustaba anticipar, ¿eh? Sí. Pero cuando vos te ibas yo te daba, ¿viste? Porque que pasara la pelota está bien, pero que pasara el tipo no estaba bien. ¿No llegabas al gol? Y me gustaba, pero no la metía, no la metía. Hice goles, ¿eh? Sí. Hice contra Ñull dos goles acá, dos goles. A ver, relatame un gol. Yo el que más me envidiaba a todo era Babington, ¿viste? Porque Babington siempre me quería, siempre me quería, ¿viste? Me quería gambetear a mí, ¿viste? Un gol lindo. Un gol lindo que hiciste. A ver, contame un gol. Un gol lindo que hice. Un gol lindo. Bueno, no sé si ellos se deben acordar, pero por ejemplo jugamos contra Ñull en Cachuracar en el año 70, dirigía Pedernera. Adolfo. Adolfo, sí. Entonces me saca el 5 y me pone a mí de 5. Me pone a mí de 5. Le cuesta en el medio, correme en el medio y mové y quédate ahí, marcá y tocá. Bueno, fenómeno. Entonces jugaba de número 3 un tren que jugaba para Atlanta, Ñull. Uno bajito, número 3, era conocido. ¿Win? No. No, un número 3. Número 3 jugaba para Ñull. Ya no va a salir. El arquero era Torriani. Ajá. El arquero era Torriani, de esa época. Sí. Entonces yo veo que estaba un poco adelantado yo, y vi que le dijo para teársela. Cuando se la va a dar, lo anticipo y se la robo. Me lo gambeteo al 3, a la Torriani, me lo gambeteo. Y veo a estos narcos celos y lo miré dos, tres veces, lo comentaba celos. Y la metí adentro. Un golazo. Sí, pero cuando lo voy a gritar, lo cómico y todo esto, cuando lo voy a gritar, no había nadie en la entrada, en la hinchada de Vitor Rival, no había nadie. Claro, claro. Entonces me dio vuelta y mi compañero, y todos me hacían así. ¿Qué es eso? Fue un golazo. Sí, fue un golazo. El budista, el arquero. Sí, sí, hizo un golazo. Qué bárbaro. Sí, sí. Bueno, vamos a sortear en instantes la camiseta que es tan linda, ¿no? La camiseta de la cana, es hermosa, es hermosa. La camiseta de la cana, es hermosa. Nos metemos en el presente de la cana. Me alegro mucho por vos, Rinaldi, te digo la verdad. Que vos tengas la posibilidad de que sigas vigente, porque siempre fuiste un gran periodista. Bueno, te agradezco. Te agradezco, pero la noche es tuya, no es mía. No, bueno, pero un reconocimiento para vos también vale, ¿viste? Porque es recíproco la cosa, ¿viste? Sí, la verdad, es un lindo proyecto que la verdad vamos a seguir el próximo año. Así que cuando uno tiene proyectos, tiene vida. Claro que sí, claro que sí. Porque a mí me gustan las entrevistas, yo las hago, ya sé, 18, va a ser 18 años en lo mejor de siempre. Una vocación. Y un día Nadur me llamó, le gustó, ¿por qué no lo hacemos la serie de Huracán? Y la verdad, a mí me encanta, me encanta, me encanta. No lo hago desde el fanatismo de Huracán, pero a mí me gusta que la gente conozca a los grandes protagonistas de la historia de Huracán y los de ahora, por eso la verdad es que es un placer. Yo tengo mucha gente joven que todavía se acuerda de mí. Totalmente. Y eso es lo más lindo que cuando vos dejás a Colino, o a veces voy en el sute viajando desde el trabajo y se me acerca uno y me dice, yo soy tal y tal. Claro. Usted me dirigió cuando usted estaba en Deportivo Español y nadie creía en mí y usted trabajaba conmigo y llegué a jugar en la primera de Deportivo Español y usted me decía, dale, dale, paté la coliguera, paté la coliguera, seguí existiendo hoy. Y yo llegué a jugar en la primera y siempre mi viejo lo recaudaba, le decía, te acordaba de Daniel. Está bueno, sí, está bueno. Y esto que contaste de México también es muy fuerte. No, lo de México. Es muy fuerte. O sea, vos vas a Monterrey. La gente amiga que tenía en México. Y que seguís teniendo. Es terrible. Que seguís teniendo. No, entonces en el final, porque como están viendo mucha gente de Huracán, quiero que me hables del presente de Huracán. Porque hay una gran expectativa, ya en la última semana de enero se va a reanudar el campeonato. Y quiero que le hables vos a la gente de Huracán que te está escuchando, ¿qué pensás de este equipo de Alfaro y cuál es la expectativa en la reanudación del campeonato? La verdad, Rinaldi, mira, yo Huracán venía bien, ¿no? Venía regularmente bien. El último partido que hizo fue una cosa terrible. Fue un golpe, un ataque al corazón. Fue feo, sí. Fue una cosa que no llegó al arco, no dieron dos pases, el arquero no agarró una pelota, una cosa increíble. Yo no sé, yo me ponía en el lugar de Alfaro. O se equivocó en lo que armó, o los jugadores, no sé. Pero una mala tarde, una mala noche la puede tener cualquiera. No, el problema es cuando se reitera. Sí, claro, claro. Porque el equipo no venía jugando mal, digo, en el balance del año. Por eso, ¿te gusta Alfaro? ¿Qué opinás del equipo? Alfaro me gusta porque es un tipo serio, responsable, un tipo que tiene ambiciones. Me gusta como persona, me gusta que me parece que de todo lo que elegí últimamente el mejor es Alfaro. Pero, como te dije antes, hay que darle tiempo para que él elija sus gustos, o se equivoca o no se equivoca. ¿Viste cómo es? Al técnico hay que darle un poquito de tiempo. Porque, ¿viste? Los jugadores de ahora te juegan un partido bien, dos mal, uno regular, el otro bien, el otro... Entonces, ¿cómo haces? A ver cómo haces. Exactamente. Pero sos optimista para el 2018. Sí, sí. Con Horacán. Sí, sí. Yo sí tengo... ¿Y sabés lo que quisiera? Esto es un pedido que hago así en forma personal. Me gustaría que se trabajara mejor en inferiores. En inferiores. No puede ser que Horacán... No puede ser. Lo digo con una crítica buena, responsable. No puede ser que Horacán no saque un arquero, no saque un número tres, no saque un número dos, no saque un número cuatro, no saque un número cinco, no saque un ocho, no saque un diez, no saque un nueve. ¿Cómo puede ser? Y ahora va y hace ese campeonato afuera. Entonces, algo pasa, porque no puede ser. Va a jugar un campeonato de sub-20. Bueno, muy bueno. Con muy buena edad, a un nivel internacional muy favorable. Sí, con rivales fuertísimos. ¿Cómo puede ser que esos jugadores no estén practicando o integrando la primera división? Bueno, será un punto de inflexión esto. Yo creo que para mí, por lo que observo, porque de la selección de jugadores del torneo, tres son de Horacán, de los mejores del torneo. Deben ser captados por el técnico, de cara al futuro, pero bueno. Vos te das cuenta, Rinaldi, yo me doy cuenta. Hay algunos que están acá que se dan cuenta. ¿Y el técnico de primera división qué hace? ¿No lo ve? Mirá, yo cuando voy a ver mucho fútbol amateur, porque me gusta, ¿no? Y fútbol profesional. Yo veía Sube el Día. Cuando Sube el Día empecé a trabajar en Lanús. Cuando Sube el Día empecé a trabajar en Lanús, que era el técnico de la primera de Lanús. Luis Sube el Día. Sí, Luisito Sube el Día, sí, el pibe. Ese pibe iba a ver la cuarta división con el ayudante del campo de él, y él iba al otro lado y él este lado de acá. Y los dos tomaban nota a ver qué mejor jugadores veían para llevarlo a entrenar con la primera. Yo le pregunté, porque yo como era técnico le pregunté. Le digo, no, no, yo por ejemplo sacamos los dos o tres o cuatro que sean buenas, bueno, y los llevamos a practicar con la primera. Y si vemos que tiene el nivel, lo dejamos. Y después, porque esto es Lanús necesita de los jugadores inferiores. No, el tesoro de los clubes, sin lugar a dudas, es las inferiores. Bueno, vamos a sortear la camiseta de Huracán, vas a sacar un número. Daniel, a ver quién es el afortunado. Sí, no, tenés que sacar un número a ver de los presentes quién se gana la camiseta. Por favor, saca un número. El que tenga ese número va a ganar esa linda camiseta que para Pulione es la mejor camiseta del fútbol argentino. El 1. Mirá vos. El 1. ¿Quién tiene el 1? Usted tiene el 1. Exactamente. Fíjese si tiene el 1. Tiene el 1. No lo puede creer. No lo puede creer. Muy bien. Cuando termine el programa, Daniel Bulione le va a firmar la camiseta hermosa, camiseta de Huracán. Señores, bueno, nos vamos a despedir, Daniel. Daniel, nos vamos a reencontrar el próximo miércoles. Le vamos a desear a todos los que nos siguen todos los miércoles que pasen una linda noche buena, una linda Navidad con los afectos. Y viste que uno hace la hora de los balances que la vamos a hacer el otro miércoles, porque vamos a estar el otro miércoles. Pero antes que nada, decirte que hemos pasado una linda noche, que ha sido un placer hacerte una entrevista más. Muchas gracias. Y desearte lo mejor. Daniel, gracias. Bueno, la verdad que, Rinaldi, te agradezco mucho. Me dio mucha alegría verte otra vez. Saber que estás bien, que estás en lo que te gusta. Sí, tenemos tres nietos y que está todo bien. Para mí es una alegría que la gente haga lo que le gusta. Sí, exactamente. Y estar feliz, viste. Y después, bueno, llevar lo poquito de nosotros a la gente para que conozca un poquito más de cada uno de nosotros, ¿no? De cómo éramos individualmente, cómo éramos... Esto lo que pasa es que a veces el espacio no alcanza, pero las vivencias que uno tuvo durante la época de antes de ser profesional, saltar de no profesional a profesional, toda esa cosa que tenía, que uno no dormía, y me equivoqué en esto y no me equivoqué en lo otro, y lo tengo que superar y tengo que agarrar más velocidad. Y entonces esas cosas que la gente no sabe, que está dentro de uno, y que entra dentro de la ilusión de jugar en primera división. Bueno, esta fue tu noche. Queríamos tener una horita con Daniel Buglione. Te agradecemos y te aplaudimos. Y por supuesto, agradecer siempre a la gente de prensa de Huracán que trabaja en forma brillante. A Laura, a Marcelo, Laura, a Laura, es un fenómeno. Gracias. 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 Gracias.